El mayor problema de una nación no es la inseguridad, ni la corrupción, ni la educación, es el pecado. El mayor problema del mundo, de la humanidad, es el pecado. Pero el pecado, que es una esencia, que es una raíz, crece y se desarrolla en muchísimas ramas y en hojas. Y uno de sus brazos más fuertes es una característica común de la raza humana, la necedad. Para la Biblia, necio se refiere a un ignorante, pero de manera deliberada, un ignorante que rechace la sabiduría de Dios. Pero el necio no solo se opone a la sabiduría de Dios, sino que además es caracterizado por la imprudencia y la torpeza en su actuar. Tiene ese discernimiento, esa capacidad de darse cuenta, de poder separar lo bueno y lo malo y tomar la mejor decisión en base a su opinión o a su criterio sólido. Alguien que no tiene experiencia de fe religiosa ni conocimiento verdadero de Dios, pero cree saber de Dios. Eso está por todos lados. Yo creo en Dios a mi manera. Yo creo en Dios, pero no sé ni un versículo bíblico. Yo le conozco a Dios, pero jamás leí mi Biblia. Dios no castiga a nadie porque Dios es bueno. Dios lo acepta todo porque Dios es amor. El amor no importa cómo sea ni dónde provenga, porque si hay amor, es Dios. Y la gente no se da cuenta, se olvida que Dios es amor, pero el amor no es Dios. Hay una diferencia importante porque el sentimiento no es un Dios. No tiene profundidad espiritual, no tiene discernimiento. Una persona sin capacidad de pensamiento o acción correcta. No piénsalo. Vos te das cuenta que no piensas. La neciedad es resumida en una persona que abandona seguir a Dios y a sus caminos. O sea que para la Biblia una persona que diga yo ya no voy a la iglesia, no me importan las cosas de Dios, no me importa el discernimiento bíblico, no me importan los varoles bíblicos, yo voy a vivir mi vida como quiera, vos estás frente a un necio. Aunque sea un científico, aunque sea un líder, aunque sea un hombre de influencia, aunque sea una persona culta, en los términos humanos, según la Biblia, el que abandona a Dios abandona la sabiduría para vivir según sus propios criterios.